Este resort familiar todo incluido, situado directamente en la playa, goza de vistas a la bahía de banderas y ofrece numerosas actividades de ocio, instalaciones de primera clase y amplios alojamientos. El Velas Vallarta Suite Resort ofrece entretenimiento para todas las edades, organiza actividades diarias en grupo, un programa infantil supervisado y espectáculos en directo por las noches, y alberga un spa de servicio completo. El hotel está a pocos pasos de Marina Vallarta, así como de Campos de Golf, de una zona de monumentos y de numerosas actividades en la playa. Los lunes y martes se organiza la excursión Ciudad y Compras, y de miércoles a domingo tiene lugar la ruta Cultura y Tequila. El Velas Vallarta también ofrece numerosas comodidades, como cocina o zona de cocina en la habitación, y alberga un pequeño supermercado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.